Carmen tiene hepatitis desde hace 8 años. Los tratamientos convencionales no han funcionado, pero un medicamento nuevo promete una probabilidad de curación del 80%. Este tratamiento está autorizado por el Sistema Nacional de Salud, pero cuando fue a solicitarlo a su hepatólogo, le dijo esto. Que estaban encima de la mesa del gerente los papeles para que los aprobara y que no lo podía aprobar porque no había dinero. Pues a mí se me quedó una cara horrorosa, o sea, me dan ganas de llorar. Yo sé que él no tiene la culpa. Los gerentes de los hospitales públicos tienen que ceñirse a un presupuesto que le dicta cada comunidad y ellos también tienen que recortar. Pero según los hepatólogos ya se ha empezado a recortar en los tratamientos más costosos. Hay hospitales incluso en los cuales el gerente ha dicho no se trata ningún paciente. Y en otros dicen pues solo puedes tratar 10. Entonces nosotros hemos de aquí, ¿qué hago yo? Una vez priorizado el tratamiento, ¿qué lo hago? Por orden alfabético. Y les dicen a los pacientes que hay tratamiento, pero no hay dinero para pagarlo. Hoy he tenido que decirle a una paciente con infección VIH que el tratamiento no podía ser financiado por el CAT Salud. Que si lo financiaba, pues lo financiaba al hospital. A mí no me gusta, esto no había ocurrido en la vida. Y esto es lo que está ocurriendo. El CAT Salud lo niega. Aseguran que dan la medicación siempre según los criterios clínicos y de acuerdo con las indicaciones aprobadas en todos los medicamentos. Pero esta queja no solo afecta a los enfermos de hepatitis C. Asociaciones de pacientes de cáncer también han alzado la voz porque médicos de toda España les confiesan presiones para no recetar los medicamentos más caros. Y no es raro que haya médicos, como nos hacen a nosotros, que nos dicen, ayudadnos, ¿qué vais a hacer? Que no nos dejan tratar con lo que queremos siempre. Aún así, médicos y pacientes coinciden. Tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Que no nos lo quite nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!